La Comuna del Tabo dio inicio al año escolar este viernes 3 de marzo, instancia en donde las y los estudiantes se reencontraron con sus docentes y compañeros luego de unas merecidas vacaciones. Pablo Rubio, director de educación reemplazante de la Comuna del Tabo, aprovechó la instancia para dar la bienvenida a los estudiantes de todos los niveles educacionales de la Escuela Las Cruces, Colegio Técnico de Nivel Medio El Tabo y Jardín Infantil Carita de Ángel. Le damos la bienvenida a todos los apoderados, padres y estudiantes de nuestros establecimientos. Esperamos que este año podamos lograr todas las metas y objetivos que tenemos propuestos como departamento de educación, como escuela y cumplir con las expectativas que tienen los padres con respecto a los establecimientos, que se va a entregar una educación de calidad. El regreso a clases estuvo marcado por el entusiasmo de las comunidades educativas. María Carolina Rodríguez Pérez, alumna del Colegio del Tabo, compartió sus proyecciones para este año académico. ¿Y fuiste la primera en llegar? Junto a otra alumna. Bueno, ¿y cómo esperas que sea este año escolar? Agradable, aprender muchas cosas, lograr ciertas metas que tengo para el futuro y eso. ¿Y diferente a haber estudiado en la sala de clases de la casa, por ejemplo, con la pandemia? Sí. Muy diferente a eso. Bienvenida, que tengas un buen año. Muchas gracias. En la comuna del Tabo, solo uno de los establecimientos postergó su inicio de clases. Se trata del anexo Escuela Las Cruces, que funciona en la localidad rural de Quillaicillo. La postergación en el inicio de clases se debe a una sanitización que se tuvo que realizar del recinto, trabajo que fue comentado por Pablo Rubio. Tuvimos una situación de sanitización del establecimiento de última hora, que se tomó la decisión de postergar hasta el día lunes para poder realizar todos los trabajos necesarios. En este recinto, las clases se extenderán desde las 9.30 hasta las 12 durante la semana del 6 al 10 de marzo, para desde el 13 del mismo mes dar inicio al horario que regirá por el resto del año 2023. De este modo, todos los establecimientos educacionales de la comuna del Tabo estarán en plena marcha blanca para el año académico 2023.